La famosa actriz Demet Ozdemir compartió sobre el terremoto que ocurrió en Karamanmaras, y causó una gran destrucción en 10 provincias. El famoso actor, que se hizo un nombre por su actuación en series de televisión como Early Bird y Your Birth is Your Destiny, tomó medidas por las víctimas del terremoto. Al afirmar que enviaron caravanas, caravanas de baños y materiales livianos al área del desastre, Demet Ozdemir les dijo a los oportunistas del terremoto, malditos sean. Se reveló. El intercambio de terremoto provino de la famosa actriz Demet Ozdemir. Ozdemir, quien actuó por las víctimas del terremoto, afirmó que enviaron los vehículos del set al área del desastre. Muchos comentarios llegaron a la publicación de Demet Ozdemir, quien apoyó los esfuerzos de búsqueda, y rescate en el tercer día del terremoto de 7.7 que tuvo lugar en Karamanmaras el 6 de febrero. Demet Ozdemir compartió las siguientes declaraciones. ¿Dónde están nuestras caravanas, el equipo de nuestras tripulaciones ligeras, los remolques sanitarios? Estoy seguro de que se han ido, vamos a obtener algunas imágenes y distribuirlas un poco. Terremoto compartido de Demet Ozdemir, te dejo junto con tu conciencia. Demet Ozdemir, en su publicación sobre el terremoto en su cuenta de Instagram por la noche, dijo, si colapsas con la ayuda que estamos tratando de enviar, la ayuda que todos contribuyen incluso con sus vidas, por el motivo que sea. Maldito seas si colapsas. Ya vemos lo que pasó, pero si sigues con esto, te dejo solo con tu propia conciencia, afirmó. No olvides suscribirte a mi canal para más.